En la calle, la manda más la información, don Pipe García, cuéntenos rápidamente, además información importante para los padres de familia. Sí señor, mucha atención porque a esta hora se registra un grave accidente, una ruta escolar se volcó en la vía del Mochuelo hacia Pasquilla, esto es en la localidad de Ciudad Bolívar, el volcamiento en total dejó 10 heridos de 39 ocupantes de la ruta, incluyendo el conductor y la monitora, no hay heridos de gravedad hay que decir, ya hay ambulancias en el sitio atendiendo la emergencia, se dirigen también máquinas de bomberos a ayudar y también precisamente hablamos con bomberos de Bogotá y la Secretaría de Salud, ya en el lugar hay ambulancias como les mencionaba ayudando a los menores, esto es exactamente en la calle 17A con 81G Sur, para que lo tengan en cuenta los que se están movilizando a esta hora por este sector, una ruta escolar se volcó, 39 ocupantes de los cuales 10 niños están heridos, no de gravedad hay que decir. Muy bien señor, muy delicado, pero afortunadamente no hay heridos de gravedad en este accidente, manejen con precaución, no solamente los conductores de rutas escolares, todo el mundo manejen con tranquilidad, con cuidado, con calma, hay que llegar sanos y salvos a los trabajos y a las casas. Salir con tiempito porque a veces cuando uno sale con tanto afán es que ocurren esos accidentes por manejar a la loca. Yo siempre...